un saludo a todos amiguitos de retengamos la válvula bendecido comienza ya una nueva temporada mañana partido de supercopa por fin vuelve el bicho a jugar ya entre todos nosotros estaremos en vivo en este canal una hora antes de que empecé el partido empezará a 6 y media tenemos todos los adecuadoras y tenemos lo bueno bonito y barato de la alineación toda la válvula y un comercial que hace te dice por donde se ríe de mes y le dice limitado le dice no se le dice algo la gente entiendo una cosa y entiendo otras veces me han pensado y tenemos más cositas bonitas y sabrosas de cristiano ronaldos santos aveiroskowski vamos allá mi hermano que te coge el check it down y donatron habla del bicho también así que vamos allá con el suave suando bueno aquí tenemos la pampa de dulce primero que todo el efecto cristiano es increíble la camiseta del machete united cuando la sacaron sacó 630 mil likes cuando se agrieron la del arsenal 3 700 y pico la y mil la de la roma 197 mil la de la juventus 600 mil la y la de la nazar un millón 169 mil likes porque el bicho es el que más manda en esta pampa que en el dulce alan warker el dj de papa una canción que ha hecho este tipo dice tú quién crees que es mejor de todos los tiempos y marco y él le responde pregúntale que dile cuando cristiano te responda cuando cristiano que se crea más grande de los tiempos que a uno que responda y le dice alan warker espera espero que cristiano ronaldos de tiene una respuesta grande la warker tirando los factores factoriza aquí tenemos el comunicado al bicho bueno la foto con el bicho dice ready to go y pone la pampa de dulce aquí bien bonito y bien sabroso el bicho al doggy junto con las nubes el voltaje ready para empezar el partido que toca mañana bueno bonito y barato mañana un partido contra el altavondón en 17 horas comienza el partido bien bonito y bien sabroso partidito que será a las 18 y 15 a las 6 y 15 hora mía será las 12 de la tarde hora de rd para que la gente tenga la pampa de dulce últimamente hemos ganado el altavondón de 4 a 1 2 a 0 2 a 1 no perdemos el altavondón de 2022 1 a 0 y ante eso habíamos ganado ya 1 a 0 10 victorias para lanzar 5 de red de victorias para el alta guantá guantón bien bonito y bien sabroso vayan a ir al segundo canal mi hermano vayan al segundo canal para que vean el que la historia estaría le pido dice el weston maquin y ronaldo messi por supuesto que se renato jugó con él nos cuenta y miran este pelagato volcándose la gila le estaba ganando una 0 de un minuto 90 y este pelagato estaba hablando y dice ronaldo ronaldo por todo el bolsillo ronaldo por si yo viene la gila le empata en el 90 y le dice elimina no me gusta no no ronaldo lo bailamos ronaldo lo bailamos se le queda asqueroso los árabes mierda esto donde coño está mi tío cristiano ronaldo brother pues bueno tres doritos después tres doritos después suanfensuanfensu le meten gol en el 90 de mitroví y en tanda de penales pierden contra la jaleel este el ajilar el ajalil estaba ganando 1 a 0 todo el partido al minuto 66 con gol de firmino la suerte viene y le pone un cabezazo a a mitroví tranquilo que es mi hermano golito de mitroví para tu casa se acuerdan de penalti fallan todos ellos y ganaron los pelagatos ahora falta el altavonton contra el nasal para ver quién llega a la final supuestamente al nasal así que yo estoy berreado estoy encabronado mientras que a otros se le alinean los planetas y lo que no dice en torneo a cristiano no lo acompaña ni el karma ni la suerte ni la puta madre que parió el universo entero ya estamos cansados la mala suerte por dios mira esta tortilla ya mi hermano está está 100% seguro de que pierde otra vez la supercopa es que ya yo lo veo venir yo vi la mala suerte mala suerte con suerte esto la mala suerte la tiene el bicho él se hizo algo él hizo algo en su pasado no sé si con georgina no sé si sacrificó a 14 40 mil perritos algo hizo grave cristiano que la suerte no se le va la suerte no se le va a nuestro querido cristiano y mira matiz de la y buen fichaje para tejano ya rey bien bonito y sabroso y el goad entrenándose bien bonito y bien sabroso un gongo aquí con la gola talis que la madre que lo parió y rumores de gran nasal en el ataque tendrá a ayman ama cristiano y amane talis que estará en el banco porque talis que todavía no está rey y mañana ya saben a la nasa contra el tabón hace de 4 hora meca 6 y 4 hora mía css es por lo va a poner presa en qué marca lo pone le puso otra tablita que que tenía toda la pampa lo van a arreglar no sé quién más saldí supercopa en el saudí al sol tan sport city estadio este es una basura que estarán haciendo estadio ya bueno y talisca estará en el banco mañana con su cara de gay y de arroz y de pelagatón ruso cristiano nando será titular mañana contra el tabuonton así que ya nos dan seguridad de eso de que el bicho mañana está ready con el tabuón esta es la alineación que nos espera con vento la portería que ya lo vemos por primera vez bien un partido la porte la jami al este le sultán broso obvia kiriki de octavio que esta gente ha jugado mal la pretemporada pero mal junto con el man junto con mané que ha hecho una mierda temporada cero goles para mané y a cristiano ronaldos santos aveiro mañana es un buen día para ver cómo está la pampara si perdemos nos alegramos porque van a votar a luis castro va a cambiar la dinámica completa si si ganamos pues nos alegramos también tenemos un win win mañana así que todos tranquilos todos sabrosos si perdemos saben que se va si perdemos a supercopa con la final contra la gilal sabe que se va pero si hay que perder mejor perder ahora contra el tabuón aunque yo sé que hay un partido más para que el bicho esté pero si hay que perder vamos a sacrificar ya el principio de temporada que sea ahora porque a lo mejor se pide contra la gilal y en penalti de nuevo ahí no es tanto de madre que perdamos en de madre bueno en fin esta alineación oficial de la nazarito bien bonita y bien sabroso bien sabroso y bien bonita mientras tanto el united ya es el ajax 2.0 porque tejano es un descarado y esto dice donald trump de nuestro querido cristiano dicen que es el mejor de la historia donald trump a él en él en la historia hasta que hizo con con nuestro querido pelagato ruso de elon mox elon mox elon mox como dice este pelagato de nicolás maduro de mi mierda comunista grande nuestro querido bueno desde que hizo la charla con el presidente de la de portugal supo quién es el mejor de la historia grande querido ahora vamos con un comercial que hace tc y sport oficial miren esto miren esto sale messi la vulga le dice este no sé no sé cómo le dicen el narigón este es el chino el chino este es el color este es la peque en un país lleno de deportistas con capacidades diferentes deportistas con capacidades diferentes ellos son los que mejor nos van a representar y ahora pone gente para olímpica pero de que alguien me explica mi comercial este porque se están riendo de messi en la cara a sus propias compatriotas como decía que está mal hecho completo le están diciendo limitado o le están diciendo deficiente o deportista con capacidades diferentes o especiales maxi juegos paralímpicos parís 20 24 juegos paralímpicos en teis sports y en teis sports play teis es por pero de y ponen a messi y a otros dos más no entiendo la pulga no sé por qué ponen a messi ahí es que es que yo no sé por qué ponen a messi ahí a lo mejor es que tiene problemas messi mentales tiene problemas estos los monales y y le ponen un comerciante para olímpico pero muy raro y esto es argentino no es que estamos viendo los portuguenos esto es comerciante mal hecho fuere pico no puedes poner a messi la gente deportista para olímpicos ponle a los deportistas para olímpicos ponle sus cosas para olímpicos a sus a sus debería empezar desde aquí en un país eso de ahí no tiene que pensar convencial a esta gente por lo que son los patrocinadores los principales no me pongan a messi ahí como un chamaco que no tiene problema no saben que messi tiene ningún problema no tiene nada juegos paralímpicos parís 20 24 en teis sports y en teis sports play bueno esto es lo que dice los pelagatos viejos están están de margen los trontos estoy aquí tenemos a esto junto con un minuto la metido en el palo este pelagato no pudo y ahora viene todo y hace puz y de todas sensibles grande todo grande todo mundo todo mundo habla como el bicho y atención break y mañana cristiano ronato comienza su temporada número 23 temporada número 23 que será la última no sé criss porque porque tú no renuevas tu contrato ya yo creo que va a empezar la renovación para junio por esa onda renueva o es que quiere coger más dinero yo no sé qué va a ser bicho pero es para terminar su contrato y va a renovar de nuevo por otros millones más gris al nazar no tiene tanto dinero bro o es que amor al fondo inversión va a tener que beberte no sé lo que va a hacer yo soy tú mi hermano final de temporada anuncio bueno ahora con mi tinerito que hice en el nazar me voy para para el esporte de lisboa y lo compro aquí tenemos bicho haciendo sus pámparas el chamaco diciendo todo bien a la jala todos a la jala y atención con este récord la leyenda cristiano ronato terminó la temporada 2004 marcando 50 goles con el al nazar y se convirtió en el primer jugador de la historia del club en marcar 50 años la temporada en todas las competiciones un récord que nadie había dicho bien bonito y bien sabroso bien sabroso si bien bonito veo buena foto ahí en el parque viejo este y cristiano ronandos versus antao wanton ha jugado tres partidos ha marcado un solo bolito y ha dado dos asistencias mañana será el cuarto partido de nuestro querido al nazar de los nazares que van a estar junto con la cola van a estar con el pelagatismo este cómo se llama con la segunda camiseta en su casa si es la segunda camiseta bien bonita y bien sabrosa coño pero este tipo no había puesto aquí aquí está ortavio ortavio es un chamaco bueno esta es la camiseta también como se ve así es como se ve la camiseta ahí se ve la amarilla la azulita está un poquito mejor las dos están en candela pero la azulita está un poquito mejor si le quitara la mierda línea este lo pusiera azul estas cosas lo pusiera azul y hubiera cogido otro glamour hubiera puesto las mierdas azules brother o doradas hubiera puesto todo dorado mi hermano yo no entiendo es que la blanca va a ser con el dorado yo creo que sí bueno esa es la camiseta de y hubiera puesto estas cositas azul y esta cosita azulita oscura y la camiseta hubiera cogido un glamour increíble o blanca no es que no queda bien bro el amarillo este metido ahí con las pintas amarilla no no me acaba de gustar pues bueno ahí está la pampara de nedulce mañana estaremos con esa camiseta mañana estamos en vivo en este canal cristiano ronaldos vamos a ver si puede reventar la pampara y estar todos felices todos sabrosos y todos bonitos con nuestro querido al nasal de los alnazares que es un equipo que nos cae muy bien morto bien vamos a ver qué más tenemos a mira increíble el alnazal ha cambiado de marca cuatro veces mi hermano en tres años que o sea este chufrán a mí me gustaba chufrán con la ley y ahora están con la nueva camiseta que es esta que están viendo aquí bien bonita y bien sabrosa hongonga perfecto aquí y aquí tengo cristiano ronaldos no sé haciendo que creo que dicen que es haciendo la 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 celebración de talisca pero para mí que se está burlando de mes y si este pelado saluda así pero yo creo que es talisca pues talisca que se tira para pisos pero pone una cara de loco de madre bro y está no está fundido completo cómo te puede caer mal este chamaco fundido completo lástima que no es tan cerca esta foto de cerca hubiera sido épica 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 pero bueno vamos a ver qué más tenemos nuestros pelagatos lindos y sabrosos nuestros pelagatos sabrosongos mañana con la mira con la chufrán esta vamos en el oído ese por al lado muy mal pero por ponérselo así no entiendo esta gente de dónde salen y bueno mi gente una posibilidad de ganar un título nuevo este el nuevo patrocinador de la nazar que se llama go train el nuevo patrocinador de la nazar gatern gatern y en ese patrocinador nuevo ahí hablaron todos los pelagatos y se la pusieron aquí mi hermano mirando se la pusieron para acá arriba mi hermano madre mía que clase de gente más loca este en ponérsela no sé por la manga o aquí abajo de no sé arrolla kfd y gatern madre mía madre mía es otro patrocinador más qué desastre si no sé qué desastre mi hermano pues bueno la vida desde los pelagatos es así la vida de los pobres pelagatos así vamos a ver qué tenés va a pez mundo diego armando maradona y la primera semana llevaban las pelotas perfil bajo a correr a correr pero cuando llegó el examen no los ensayos los exámenes el primer partido de pretemporada de pretemporada la rompió el lobo lobo carra como habla mi mierda siempre pero bueno mañana vamos a estar con el madrid que va a jugar después de la nazar de nuestros nazar así que mañana van a tener la pampara y en dulce mi hermano síganme siempre en todas las redes sociales mañana van en la canción de la encabronado ponen porque estoy encabronado mañana ya la gilada está en la final bien bonita y bien sabrosa tenemos todas las capas del momento el cojo al lipillo 12% de descuento en todas las camisetas bien bonita y bien sabrosa vienen que bonita la capa de la nazar y la capa de el de madrid la parte de madrid segunda la base a la primera todas las capas bonita y sabrosa cuyo al lipillo 15 15% descuento para que la gente tenga el voltaje siempre bonito y sabroso porque estamos más bendecidos que nunca brother abrazo automático para ti para todos los pelagatos sígueme en todos lados abrazo para todo el mundo sígueme en todos lados yo no sé por qué hablo lo mismo siempre ya tú sabes mi hermano si voy a un perrito gatico por la calle a la muerte no lo que tú puedas darle comida darle algo brother ayuda a los perritos gaticos un abrazo automático brother si hay algo muy muy buen entro de nuevo y a un videíto nuevo suavemente para que vengan los que vengan que te pongo a trabajar sin salario en una implanta en carroteo tra 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 a a a a a a a a